39 minutos de la noche, regresamos con la sitio de noticias y vamos a tomar el pulso del tránsito y a la movilidad con don Nicolás Romero. Vamos a hablar de obras, Nicolás, cuéntenos. Jonathan, ¿qué tal? Nuevamente buenas noches, los saludamos aquí en la avenida Ciudad de Cali a la altura de la calle 90, ese sector donde la malla vial se encontraba realmente afectado, pero que con esas obras que está realizando el distrito en horario nocturno y en esta temporada de vacaciones se ha ido recuperando un poco. Para ampliar más la información me acompaña el director del IDU, director, muy buenas noches, bienvenido a la sitio de noticias, hablemos de ese avance aquí en la avenida Ciudad de Cali. Muy buenas noches a todos los televidentes, en la avenida Ciudad de Cali estamos trabajando básicamente en este momento en la calzada occidental, haciendo mantenimientos de daños puntuales que tiene la carpeta asfáltica, arrancamos en la 131 y estamos llegando a la 70. Nos vamos a devolver con otra cuadrilla por la calzada oriental para hacer lo mismo, arreglar los daños principalmente que tiene el pavimento asfáltico. Aquí hemos invertido ya 1.700 millones de pesos desde el 5 de diciembre que comenzamos este plan intensivo y son en total 5.3 kilómetros que vamos a arreglar. Bueno, y todas las avenidas Ciudad de Cali, ¿cuándo le podemos decirle a la ciudadanía que la podemos entregar y que ya pueden ver una avenida Ciudad de Cali diferente? Bueno, este arreglo que estamos haciendo con el plan intensivo de fin de año y comienzo de año, pues lo terminaremos el 31 de enero en este sector puntualmente, puntualmente de la 131 a la calle 70, pero más hacia el sur vamos a estar trabajando el resto del año. Mantenimiento no para, mantenimiento vial es una actividad que hacemos todo el tiempo, tenemos en total nueve contratos en toda la ciudad, haciendo mantenimiento de malla vial froncal, arterial y vías intermedias. Bueno, muchas gracias, director. Y justamente hablando de esas obras que se están realizando en esta temporada de vacaciones, nosotros hicimos ese recorrido en la calle 170 donde estuvimos hace un mes, que iniciaron las obras nocturnas por ese importante tramo vial y esto fue lo que encontramos. Hace exactamente 24 días vinimos a registrar la situación de la calle 170 y el estado de la malla vial, ya que empezaban los arreglos nocturnos. Vamos a mirar cómo avanzan las obras en este importante tramo vial. Pero miren ustedes, falta toda esta trocha por arreglar. Miren ese mismo punto cómo se encuentra el día de hoy. Esta es la calzada que conecta la 170 desde el oriente hacia el occidente. Es la calzada norte, la que interviene en la unidad de mantenimiento vial. Pues sí la han intervenido y ha mejorado algo la movilidad, pero igual sigue habiendo mucho hueco en la parte de atrás, mucho bache. Bastante más rápido. ¿Lo he visto de pronto gente trabajando y eso? En la vía, siempre. ¿Ya no hay tanto hueco? No hay tanto hueco, estamos mejorando. El arreglo de la calle 170 está dividido en dos frentes de obra. La calzada norte que le pertenece a la unidad de mantenimiento vial y la calzada sur que le pertenece al Instituto de Desarrollo Urbano. En la calzada sur estamos con un contrato IUDU también trabajando, haciendo cambio de carpeta y repagando algunos baches que se encuentran en este sector. Bueno, lo que veo es que ya en múltiples ocasiones han intervenido en la calzada norte, pero esta calzada que ha generado varios accidentes no la han intervenido para nada. Vivo en el edificio del frente. Se espera que estas obras sean entregadas a finales de enero, aquí en la calle 170, donde se trabaja a horario nocturno. Y esperemos que para la fecha de entrega dejemos de ver tramos como estos.